En este caso de Jarabe de Palo, que está presentando su nuevo disco Somos, actualmente está de gira por diferentes países y muy pronto va a venir a nuestro. Vamos a escuchar entonces al cantante. Es un disco, también pienso, bastante transgresor, bastante combativo. No diría un disco de queja, pero sí que hay algunas canciones en las que, digamos que radicalizamos nuestro discurso. Un disco muy jarabesco también. Te decía, la temática es muy ecléctica y musa o lo que me da para escribir es la vida. El vivir cada día, el fijarme en las cosas que pasan a mi alrededor, en tener la capacidad de transcribir en forma de canciones todos mis pensamientos, mis sentimientos. Hoy no soy yo, es un tema que habla de ese derecho. Ese derecho, tenemos las personas a no estar bien con nosotros mismos, a no ser simpáticos, a en un momento dado tener un mal día, ¿no? No pasa nada. No tenemos por qué estar siempre contentos o siempre complacer a los demás. Tenemos también derecho a estar jodidos, ¿no? Y además a expresarlo tal cual nos sentimos. En definitiva, lo que espero es mucha música en la vida de Jarabé, muchos viajes y que nos pasen muchas cosas buenas, cosas que nos den motivo para seguir escribiendo canciones, que podamos escribir en nuestro diario personal, ¿no? Y que transforma parte de este nuestro año 2014 en el cómputo global de nuestra vida. De esta manera, Pau Danés contaba detalles de su trabajo y además de la importancia de la música en su vida. Así es, Jarabé de Palo se va a presentar el 29 de mayo en el Teatro Ópera, el 30 estarán en Paraguay, el 31 en Resistencia Chaco. Y el 5 de junio dará un concierto en Espacio Quality en Córdoba y luego al otro día en Espacio Teatro también en esa provincia.